Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. Hola amigas y amigos, aquí estamos one more time. Aquí estamos una semana más con un nuevo episodio de vuestro podcast favorito. Lo que tú digas, porque es vuestro podcast favorito, ¿verdad? ¡Sí! Bien, eso es. Episodio 65. En cuanto nos despistemos, nos vamos a plantar en el 100. ¡Mamma mía! A ver, os tengo que contar una anécdota que me hace mucha ilusión. Está relacionada con el protagonista de este podcast. Pero bueno, primero, lo importante, dejadme que lo presente, porque seguimos sumando nombres de auténtico lujo para esta galería de ilustres. Galería de ilustres que es como la definió mi amigo Goyo de Istocast y me gustó mucho esa definición. Galería de ilustres. Otro protagonista que vale la pena escuchar. El cineasta Daniel de la Torre. Uno de los directores de cine españoles de moda, que ha tenido bajo su batuta a algunos de los mejores actores de nuestro país. Como, por ejemplo, Luis Tosar o Javier Gutiérrez. Obras suyas, de Daniel de la Torre, son el thriller El Desconocido o la película en la que Barcelona se convierte en nuestro Atlantic City de los años 20, La Sombra de la Ley. Si habéis visto a Dani en entrevistas para televisión o radio promocionando películas, yo creo que os va a sorprender bastante el Dani que vais a escuchar ahora sincerándose sobre su vida y sus malos momentos. Ni siquiera el tono es el mismo. Vais a escuchar a este director gallego tal y como es. Natural, visceral, honesto y sin pelos en la lengua. Hablando a tumba abierta, mientras compartimos un par de cañas, me cuenta la suerte de infierno personal que vivió tras conocer el éxito con El Desconocido y a pesar de ello verse abocado a hacer el mismo trabajo que hacía anteriormente y en el que, en esta ocasión, después de ese exitazo, tuvo que soportar a algunos compañeros que no se lo pusieron nada fácil. También se lamenta de cómo en España a veces parece que no se quiere ver el talento o que se ve pero parece que no interesa. Y ya no tanto en España. En tu mismo entorno. Y seguro que tú, que me estás escuchando, en alguna ocasión también has sentido que se te menospreciaba a pesar de tener talento. Porque eso le ha pasado a mucha gente. Que se menospreciaba tu talento. En esta línea de honestidad y humildad que muestra todo el rato, Dani me confiesa también cosas de su última película que no le gustan y que preferiría no haber hecho. Y lo dice, lo cuenta. Lo escucharéis. Os voy a dejar con él, pero antes os tengo que contar la anécdota. A ver, es difícil, voy a intentar poneros en contexto. Yo en 2013 presenté un docu-show para la televisión de Galicia que era un poco al estilo del programa que posteriormente hizo y hace Bertín Osborne. El de las entrevistas. Pero en lugar de ser solo en la casa del famoso, yo les acompañaba durante su rutina diaria para ver cómo era la vida de ese famoso lejos de los focos. Que no, porque iba una cámara detrás. Pero vamos, cómo era su día a día. O sea, gimnasio, ir de compras, de cañas con los amigos, al supermercado, a la playa. Se llamaba Toc Toc con permiso. Y aquel programa que se emitía a lo mejor a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, los lunes, en un momento en el que los lunes eran el día más fuerte de la semana porque había La Voz, la serie de televisión española de Isabel, el tiempo entre costuras... Bueno, pues en aquel momento, claro, el Toc Toc, a eso de las 12 de la noche, debían de verlo 10 personas. Y si descuentas a mis familiares, 5. Y aún así, en algunas reuniones familiares, tuve que soportar a tíos míos, primos, etcétera, diciéndome, ah, me vas a perdonar, macho, pero es muy tarde y no lo veía. O sea, hecatombe, desastre. Solo recuerdo a una persona en mi vida, solo en una ocasión, alguien me paró en la calle para decirme, joder, tú eres el del Toc Toc. Es que voy a acordar hasta que me muera porque me había hecho una ilusión increíble. Era el camarero de una bocatería en Mato Grande, en una zona de Coruña. Y estaba con mi amigo Pete y se acercó, me miró un momento, unos 5 segunditos, y me dijo, Toc Toc, ¿verdad? Buah, me voy a acordar. Eso fue ese tío... O sea, claro, la admiración fue la mía hacia él. Me levanté y le di un abrazo. Bueno, el tema es que para mí recordar el Toc Toc y hablar de él como si hubiese sido un hito televisivo se ha convertido en un running gag. Yo siempre estoy haciendo coñas con... Joder, no sabes quién soy. Soy el presentador del Toc Toc. Y no sé qué, como si aquello hubiese sido... O sea, como si estuviese en los libros de historia el Toc Toc. Bueno, pues yo, como al 99% de los invitados de este podcast, no conocía personalmente a Dani. Quedé con él en una cafetería de Santiago y cuando llegué y me vio, se quedó así un rato mirándome con los ojos así... un poco cerrados así, achinando los ojos como fijándose bien, y me dijo, Tío, yo a ti te conozco, joder. Tú eres el del Toc Toc. Eso me dijo Dani de la Torre, el director de cine responsable de él desconocido y la sombra de la ley. Eso fue lo primero que me dijo en cuanto nos dimos la mano. Joder, es una pena que no pudieseis... que no estuviese alguien grabando para que viéseis mi cara cuando me dijo eso. Me abalancé sobre él, la abracé, y no le besé, pero estuve a punto. Lo que pasa es que no sé entonces cómo hubiese sido la entrevista si lo primero que hago es darle un borreo. Pero bueno, por cierto, importante, si tenéis curiosidad, a poco que googleéis encontraréis algo del Toc Toc, un programa que probablemente supuso un antes y un después en la historia de la televisión y que cambió la vida de millones de espectadores. Si sois tan curiosos que lo buscáis, por favor, no seáis muy crueles, porque esto fue en 2013, hace cinco años. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Gracias, Daniel de la Torre, donde quiera que estés en este momento. Necesito que me digas, que me repitas lo primero que me dijiste al encontrarnos, que me hace mucha ilusión. Pues yo pensé que te conocía en persona y yo te digo, ¿de qué me suena ese tío? Y la verdad es que yo era fan del Toc Toc. ¡La maravilla del Toc Toc, con permiso! Sí, sí. El docu-show que presenté para la televisión de Galicia en 2013, 2014. Sí, yo los vi todos. Y que... Sí, sí. Por trabajo, porque trabajaba en la televisión de Galicia en ese momento y me tocaba verlos, pero la verdad es que siempre los cogía para revisar porque la verdad es que era un programa que me divertía mucho porque estaba muy bien hecho, porque había gente muy interesante y porque lo hacías bien también, ¿no? Todo tiene su movida. Señores de la televisión de Galicia, hagan el favor de escuchar a todo un Daniel de la Torre diciendo que era fan del Toc Toc. ¡Qué ilusión! Sí, es una pena que estos programas no se traten mejor, pero bueno, la verdad es que al final los programas de entrevistas y los programas de... un poco... que se salen un poco de lo mainstream, ¿no? siempre están condenados un poco al late night, incluso a la madrugada, a la teletienda, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un programa muy chulo, ¿no? ¿A qué te dedicabas en aquel momento? Estabas en la televisión de Galicia, pero ¿qué es lo que hacías? Pues mira, yo llevaba... Yo entré en la TVG en la 96 y ahí hice todo. Montador, sobre todo, realizador de promociones, bueno, hice prácticamente todo, retransmisiones y en ese momento estaba trabajando en emisiones, mi trabajo era, bueno, revisar los programas que venían y ver si tenía algún problema técnico. Un trabajo nada creativo, nada que ver conmigo, pero bueno, yo saqué la plaza en la televisión de Galicia, llevaba trabajando 20 años y de alguna manera también me ayudó mucho a fomentar mi carrera cinematográfica, ¿no? De alguna manera, pues gracias a la televisión de Galicia empecé a hacer mis cortometrajes, empecé a financiarme mis cortos, a rodarlos en las vacaciones que tenía y fue como empecé, como empecé a pelear por hacerme un hueco contando historias y le estoy muy agradecido. De hecho, la TVA siempre ha participado en mis pelis y tenemos una relación maravillosa y nada, yo creo que, bueno, ahí hay un idilio muy largo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. ¿Y eres paciente? ¿Eres una persona paciente? No, soy muy impaciente. Es que digo, te imagino, un tío que ahora sabemos que es, joder, es el director de películas como El Desconocido, La Sombra de la Ley, en su momento visionaba programas antes de que se hiciese. Nadie lo entendía, nadie lo entendía. me refiero, ¿estabas muy desesperado o cómo lo llevabas? A eso me refiero con si eres paciente. Sí, a ver, ¿qué pasa? A ver, yo lo pasé muy mal y lo pasé muy mal porque, a ver, después de hacer El Desconocido, después de estar en el Festival de Venecia, en el Festival de San Sebastián. Y haber sido nominado a ocho premios Goya. Sí, a ocho premios Goya. Que vuelvas a la TVA y te metan a pegarle copywriters de Asin Chan y a revisar programas de la TVA, pues la verdad es que es un cambio tan brusco que yo no me habitué, me descoloqué. Y entonces, sufrí un montón. Sufrí un montón porque estaba descolocado, no sabía lo que era real, lo que no era real, no sabía por qué, porque de repente era uno de los directores más codiciados del cine español y de repente estaba en la TVA y me trataban como, no sé, como diferente, como, no sé, que luego lo ves desde la distancia y no es que me trataran mal o bien, me trataban igual que a los demás, lo que pasa es que cuando te estás en otro lugar, te colocas en otro sitio y... Esperas otra cosa. Claro, esperas otra cosa. Entonces, claro, yo esperaba, pues de alguna manera, al llegar a TVA, pues hacer otras cosas más creativas o tal, pero eso no existe allí, ¿no? Entonces, claro, es... es... bueno, me equivoqué o me confundí yo, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, después del desconocido hice La sombra de la ley, ahora voy a hacer una serie para Movistar, el trabajo de la ficción sigue creciendo, hay muchas plataformas, hay mucha oferta, tengo mucho trabajo y puedo dedicarme a lo que realmente me gusta y me gustaría poder vivir del cine y de la ficción, que es realmente lo que me satisface. Estoy flipando porque esta época de la que hemos hablado, la del Tok Tok, es 2013, el desconocido fue a posteriori, lo que yo no sabía es que después del desconocido habías más o menos vuelto a tu vida anterior como si nada hubiese pasado. Sí, tal cual, tal cual. Y aterrizar fue muy duro, porque yo, mira, yo recibí las nominaciones de los Goya poniéndole copyright a Shin Chan, me acuerdo siempre, siempre. Pidiendo libre para ir a los Goya porque estamos nominados. Sí, claro, entre otras cosas eso, ¿no? Es decir, yo estaba en una cabina de dos por dos encerrado allí viendo copias de Arale, de Otores Lump y de Shin Chan poniéndole copyright y estaba viendo en el teléfono móvil las nominaciones y iban cayendo una tras otra, una tras otra, una tras otra. De hecho, la Radio Galega me quería grabar, a mí mi reacción y yo renuncié porque dije, me parece me parece pornográfico que yo esté aquí metido, me parece que yo esté aquí metido, no por mis compañeros, ellos son maravillosos, esa radio galega, pero por mí, ¿no? Es decir, me parece, no sé, imagínate que no te dan nada o imagínate que no te nominen y quedas como el culo, ¿no? Es decir, no, la verdad es que era súper raro porque de repente me empezaron a llamar todo el mundo, me empezaron a llegar mensajes de todas partes, llamarme radios y periódicos y de todos los lados y yo estaba encerrado en una camina en TUEGA poniéndole copyright entonces tu cabeza en ese momento dice, hostia, me acaban de nominar a ocho gollas, estoy pegándole y viene un compañero y me dice, mira, ¿me puedes dar la cinta? No sé qué, ¿sabes? Y dices, hostia, es que es muy difícil de gestionar, realmente es muy difícil de gestionar todo esto, ¿no? Es decir, tú dices, hostia, sí, pues es que tu trabajo tienes que hacerlo bien, sí, claro, yo intentaba hacerlo lo mejor posible pero no dejas de tu cabeza no dejas de estar en otro lugar, ¿sabes? Es decir, te estaban dando la oportunidad que la mayoría de los directores de cine no tienen y me acababa de suceder a mí y la verdad es que me descolocó tanto que, bueno, después de la ceremonia de los Goya, yo la ceremonia fue un sábado y el lunes estaba trabajando en la TVEA, es decir, fue algo, era algo como dos mundos, como alicia en el País de las Maravillas, ¿sabes? Atravesabas la puerta y estabas en otro mundo, ¿no? Realmente, no sé, la verdad es que es complicado de gestionar y, de hecho, bueno, hay una parte de esto que yo sufrí un montón, sufrí un montón porque no sabía a qué mundo pertenecía. Te creo. Llegas un momento que no sabes muy bien qué pasa, si lo del cine es algo, un regalo, que te sucedió y es un sueño y vuelves a la realidad, no sabes muy bien si realmente lo que realmente si has traspasado una puerta y estás en el cine y lo anterior ya pasó, ¿sabes? Y ya fue una etapa bonita pero que se desvaneció y que realmente estás en otro nivel ahora mismo. No sabes muy bien qué pensar, ¿no? Bueno, la historia es que yo he hecho otra película después, ahora voy a hacer una serie y lo que quiero pensar es a corto plazo, no se puede pensar en este mundo a largo plazo porque ya sabes que las cosas a veces salen y a veces no. Pero la suerte que he tenido, pues mira, suerte tengo que he tenido un trabajo fijo relativamente estable que es la tele que me ha ayudado mucho en muchas cosas que me ha jodido mucho también en otras así de claro y... Es duro. Yo creo que es durísimo la tele incluso independientemente de en qué puesto. Sí, no, y luego, luego al final te encuentras pues que hay compañeros que te hacen mucho daño muchas veces, ¿no? Porque son envidiosos así de claro, envidiosos y intentan que te salgan mal las cosas y hay otros compañeros que son maravillosos y que te ayudan y que de alguna manera se sentían indignados por mi situación, ¿no? De alguna manera, pero bueno... Claro, había quienes la disfrutaban, ¿no? Sí, claro. Como si vienes de hacer El Desconocido y no sé qué pero no te subas a la parra porque aquí vas a seguir haciendo esto. Sí, claro, sí, me lo recordaban e incluso me criticaban la película a mí, allí, sí, y tal. ¡Ostras! Sí, sí, cuando ellos no habían ido al cine ni vamos, ni desde Ben Hur, ¿sabes? Pero bueno, ¿sabes qué es lo maravilloso? Que habían ido al cine a ver mi película con lo cual es maravilloso, los he sacado de casa, he hecho que tuvieran algo que hacer y que realmente disfrutaran con algo nuevo, ¿no? Y que tuvieran algún incentivo en sus vidas, Que eso es algo maravilloso, ¿no? Que nunca me estarán suficientemente agradecidos. Pero bueno, independientemente de todo esto, ¿sabes? El colocarte en un lugar que no sabes muy bien dónde estás es difícil, es difícil. La verdad es que es muy difícil. Afortunadamente tengo compañeros en la tele maravillosos, tengo gente increíble y la tele, la mayoría de la gente es muy guay. Hijos de la gran puta los hay en todos los lados, no solo en la tele, en todas partes. ¿Pero crees que en esta profesión hay más? ¿O hay un volumen importante? No, ¿sabes qué pasa? Que cuando se juega con la creatividad, cuando se juega con lo que está bien o está mal, con lo que se juega con el arte un poco, con el entretenimiento, es que es muy relativo. Evidentemente no hay pruebas empíricas que demuestren que tu opinión es mejor que la mía o no hay nada que digas es que mis hechos son mejores. A ver, nos regimos por audiencias, nos regimos por resultados de premios, pero al final los premios los dan cuatro personas y al final las audiencias lo eligen un colectivo X que no quiere decir que tu programa sea el mejor del mundo, simplemente es el que más visto, punto. ¿Sabes? Esto al final es todo muy relativo, todo muy relativo. Es decir, yo creo que al final lo que tienes que ser es feliz trabajando en lo que haces y tienes que ser feliz, tienes que intentar aportar lo máximo en ti, lo que no puedes ir es ir a trabajar todos los días deseando que se acabe tu trabajo, deseando que llegue el viernes o deseando odioses o maldiciendo el lunes, o maldiciendo el lunes, eso es un horror y eso le pasa a muchísima gente, sobre todo en empresas tipo Televisión de Galicia o empresas públicas que son muy complicadas y yo creo que eso es un horror porque al final sacas el 30% o el 20% de un trabajador o de un profesional que es la leche y que deberías sacar el 100% o el 90% o intentar sacar el 120% si es posible en algunos casos, ¿no? Y la verdad es que es muy triste, muy triste que tú, que tú, bueno, pues yo sabía que mi vida en TVA pues es pegarle copieras a Shinshan y yo no me veía con 40 años pegándole copieras a Shinshan teniendo una 8 nominaciones en los Goya teniendo 2 películas pues muy potentes la verdad es que es duro pensar que que eso es lo que te va a quedar el resto de tu vida es cómodo porque dices vale, muy bien, voy a cobrar X dinero voy a tener un sueldo soy funcionario pero alguien como tú no le mueve la comodidad alguien como yo no me mueve esto me mueve la creatividad me mueve el sentirme emocionado incentivado el sentirme que me valoran en mi trabajo yo creo que aunque te pagasen una millonada haciendo eso no lo haría no ibas a estar bien aunque te pagas es que esto no es solo dinero esto es evolución hay muchos médicos por ejemplo hay muchos arquitectos ingenieros hay mucha gente que no les mueve solo el dinero que les mueve crear cosas que les mueve cambiar cambiar un poco la manera de ver las cosas probar experimentar equivocarse errar yo creo que es fundamental yo creo que con los errores de unos aprenden otros y yo creo que no lo que lo puede ser es un jubilado de 30 años o de 40 años tienes que tirar del carro tienes que tirar del país que ven los jóvenes de nuestro país si nosotros no tiramos aquí tenemos tres facultades de comunicación audiovisual una facultad de periodismo una escuela de cine tres escuelas de formación profesional de imagen y sonido si no hay nadie que tire del carro si no hay nadie de referencia como podemos ahora mismo estar nosotros tanto yo como otros compañeros que están ahí tirando back and films bambú voz audiovisual ficción pórtico un montón de empresas que hay aquí que tiran del carro que tienen profesionales que hacen cosas que hacen cine que hacen series que se equivocan que se arriesgan que tal joder si eso no existiera que pensaría la gente joven seguiría todo el mundo como se está yendo mucha gente eso no puede pasar un país cuando la gente formada y la gente que tiene que tirar del carro se tiene que pirar pues es que no funcionan las cosas es que tienen que averselo mirar los políticos el otro día leía una entrevista en la voz de Galicia a un médico que llevó el premio extraordinario de neurología y decía que llevaba cuatro años trabajando en el hospital clínico de Santiago y que acababa su trabajo y que tenía que ir a entregar currículos a todas partes me pareció lamentable patético me pareció lo peor que te puedes imaginar es aquí aquí estamos discutiendo dónde tiene que entregar un dictador o no que me parece fantástico que lo que había que es que tirarlo por una cloaca y lo que realmente nos despreocupamos es la gente que vive que la gente que tira del carro que la gente que es joven que demuestra su talento y que al final se tiene que ir a Alemania a Inglaterra a Suecia a realmente buscar su lugar cuando aquí no le damos esa oportunidad y eso es lo que debíamos hacernoslo mirar y de alguna manera hacer un ejercicio de autocrítica y decir vamos a proteger a los jóvenes vamos a hacer que tiren del carro vamos a apoyar el talento de la gente que lo tiene porque se sabe quién lo tiene y quién no lo tiene a mí no me engañan es decir todo el mundo sabe quién tiene talento y quién no otras cosas son cacicadas pero la gente que tiene talento tiene que tirar del carro y tienen que ser los referentes y esos referentes son los que los jóvenes tienen que tomar para luchar y para quedarse aquí y para luchar por nuestro país porque si no al fin y al cabo quién va a luchar si ellos no luchan quién va a luchar una sociedad envejecida una sociedad autocomplaciente que realmente le da igual a HQB eso no funciona eso solo sirve para que algún día nos seamos prescindibles por completo y yo creo que el cortoplacismo y el autocomplaciente y ser autocomplacientes nos ha llevado a ser a estar en el caso por ejemplo de las televisiones públicas o en el caso de muchos sectores a estar al borde de la extinción y eso es muy peligroso yo creo que las televisiones públicas tienen los descontados tal como las que entendemos y creo que deberíamos hacer una reflexión y pensar lo necesarios que son y sobre todo que el talento joven es el que tiene que tirar de ellas porque un tipo de 60 años o de 50 y pico no va a tirar de ellas va a tirar un chaval de 20 años que tiene ganas de comerse el mundo y de demostrar que puede hacer las cosas mejor que los que la hicimos antes y que puede realmente hacer que eso sea necesario para su gente de su generación mientras eso no suceda esto va a camino del abismo Es que además esa es la verdadera riqueza de un país ¿no? Un país que tiene talento que lo exporta no que ese talento se va no que ese talento se tiene que ir a demostrar fuera sino que se exporta que podamos ser ejemplo que podemos llegar a serlo porque joder evidentemente eso pero ya no en el audiovisual en en la medicina en las ciencias España puede ser una auténtica Es que es un referente Es que es un referente en todos los sentidos Lo que no puede ser es que un curso de riesgos laborales te valga más que una publicación sobre genética o sobre neurociencia ¿sabes? Es decir lo que es no puede ser Aquí hay una relajación de todos los estamentos sociales Aquí hay una relación sindical brutal Los sindicatos son unos auténticos sinvergüenzas sinvergüenzas autocomplacientes Se han dedicado a colocar a sus parientes y a vivir del cuento de horas sindicales y de rascársela Eso es una vergüenza No hay movilización sindical ahora mismo Antes los sindicatos en los años 20 se morían Hay días sindicalistas que morían por sus ideas Los de la sombra de la ley Les mataban por sus ideas Es decir ahora mismo son unos auténticos sinvergüenzas unos auténticos mafiosos corruptos que viven a cuenta de mojadas mojadas en forma de sueldos de puta madre pluses horas sindicales liberados Eso es una auténtica vergüenza como está funcionando ahora todo el tema sindical ¿Qué cojones hay con la crisis económica brutal que hemos tenido? Ni una movilización Las televisiones públicas en la picota ni una movilización A ver ¿Dónde estamos? Vamos a ser ser serios y luego piden apoyos y piden ¿Qué van a pedir? Son unos sinvergüenzas ¿Para qué? ¿Para meter a tu mujer? A tu prima y a tu hermano Que no, hombre Que no Que esto hay que cambiarlo Que hay que cambiarlo de raíz Y sobre todo hay que dar ejemplo y poner a la gente que vale y proteger a la gente que vale Sea de tu cuerda o no sea Me da igual que sea del PSOE del PP del BNG o de su puta madre Hay que poner a la gente que vale en su sitio Y ya está Y la gente que vale la conocemos todos Sabemos quién son ¿Qué más da? Que falen galego que falen inglés que falen en portugués Es un tipo que vale Punto Pues ya está Pues es el que vale Es un tipo que vale Pues es la mejor Pues ten que currar Pues ya está Es así Y yo he trabajado 20 años en Televisión de Galicia Y sé la gente que funciona y la gente que no funciona Y te voy a ser sincero La mayoría de ellos no tiene nada que ver con la política No tiene nada que ver con sus Con sus Con sus ideales Con sus ideales Son auténticos profesionales como la copa de un pino Y le da igual que le venga en su momento Fraga o en su momento ahora este que está ahora o el del PSOE o el del BNG Los ponían en su sitio Y eso es lo que tiene que ser Eso es lo que tiene que pasar Que la gente trabaje por su talento y ocupe los puestos de importancia por su valía No por ser amigo Ni por ser primo Ni por ser amigo del sindicalista Ni por ser amigo del PP del PSOE del BNG o ser amigo del médico de turno o del abogado de turno o del narco de turno Me da igual Ya está La gente tiene que Y mientras eso no pase aquí lo que habrá es pobreza Pobreza Y seremos un país de subvencionados y de pobres Y mientras la gente con talento se siga marchando Este país está sumido al inframundo Porque a mí lo que me parece Me hace mucha gracia que mucha gente que está criticando mucha Inditex y a Mancio Ortega Y digo yo Sí, como se vayan a Mancio Ortega como se vayan a Inditex como se vayan a empresas como esa que marcan tendencia y que de alguna manera marcan un antes y un después a ver qué carallo hacemos aquí Lo que no pueden hacer es que les salen las narices Está claro como todos Pero lo que tiene que prevalecer es el talento por encima de todo Y la gente que vale Joder Yo te digo de verdad Me he encontrado con gente de todas las ideologías con gente de todas las tendencias con auténticos profesionales de la hostia en todos los sentidos Y la verdad es que la mayoría de ellos y de ellas No quiero ahora hacer distinto de géneros porque al final es todo igual La gente con talento estaba siempre en la picota por temas que realmente le sobrepasaban a ellos Intereses de todo tipo Entonces claro yo creo que hay que romper con la mirada de la querida Galicia tiene que dejar de quejarse y tiene que quererse Tiene que quererse más y tiene que querer sobre todo a sus profesionales y valorarlos y no dejarse de minifundios y de envidias y de mierdas Tiene que como hacen los catalanes poner a los grandes y enorgullecerse de su producto de su calidad de su gente Eso es lo que tenemos que hacer No ponernos a parir y hacer minifundios y montar leiras y marcos Y esto ya pasó Porque al final lo que vas a conseguir es que la gente se vaya por otro lado Como se fueron ya hace muchos años pues la gente se pira Y la gente de ahora no es como la gente de antes La gente de antes iba para Suiza para Alemania para Inglaterra para Argentina para donde fuese y lo que quería era ahorrar pasta venirse para aquí y montar su casa y con esa morriñada La gente de ahora la gente joven de ahora habla cinco idiomas habla cuatro idiomas se piran se mestizan y no vuelven más se juntan con con un alemán con una sueca con lo que sea y se quedan allí y le dan riqueza al país que los acoge ¿sabes? Y eso es muy triste que no pase aquí ¿Y crees que el talento está especialmente maltratado en Galicia? Mucho Muchísimo 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 En todos los sentidos Yo estoy cansado de leer de leer artículos en los periódicos de médicos que se tienen que pirar de aquí de abogados de abogados arquitectos gente que se tiene que marchar gente que no tiene trabajo gente con unos expedientes académicos espectaculares investigadores biólogos científicos que se tienen que ir porque no tienen un lugar donde desarrollar su bueno su valía profesional ¿no? Yo tengo ahora mismo mira mi novia es médico está trabajando en Inglaterra uno de mis mejores amigos es 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 bióloga y está trabajando en Estados Unidos se han tenido que ir aquí no tenían no tenían más entonces yo creo que todos tenemos derecho a vivir todos tenemos derecho a vivir bien pero tenemos que tener un respeto por la gente que realmente marca las diferencias y si realmente pagamos y respetamos a la gente que marca las diferencias en el fútbol por ejemplo y a Messi y Ronaldo cobran más que los demás y marcan las diferencias aquí también tenemos Messi y Ronaldo en otros campos ahí es cuando te dicen lo de es que el dinero que generan ellos muy bien pero es que el dinero que genera un científico es incalculable una patente en medicina en farmacia un descubrimiento científico eso enarbola banderas ahora que estamos muy de moda con las banderas que son muy difíciles de pagar y son muy difíciles de enarbolar de otra manera aquí lo que no podemos es crear un ejército de mediocres aquí tenemos que proteger a nuestra élite y nuestra élite se protege cuidándolos no invitándolos a que se marchen ¿sabes? yo entiendo que la gente que sabe y la gente lista no es cómoda porque la gente lista y la gente que realmente marca es lo que hablábamos antes tú y yo es gente diferente es gente que a lo mejor no no le da la vuelta a lo que tú dices pero te hace ver las cosas de otra forma y hace que tú crezcas y no te creas que eres el ombligo del mundo ¿sabes? tú puedes estar seguro de las cosas pero tú sales ahí fuera y hay gente mejor que tú que te da 100.000 vueltas en todo y de la que aprendes un montón pues si tú tienes banderas para competir con esos joder no dejas que se vayan para el otro lado protégelo ¿sabes? yo creo que hoy en día el talento tenemos que protegerlo si no se nos va si no se nos va y al final eso es una pobreza muy grande aquí no estamos quejando todo que el índice de natalidad baja que hay más viejos que jóvenes si a los jóvenes que hay los empujas a marcharse ¿qué nos queda aquí? ¿qué tenemos? es decir la gente de 30 años se tiene que pirar la gente de 20 y pico que acaba sus carreras no ve futuro pues dejemos de ser autocomplecientes pues ¿será que algo no funciona? ¿será que a lo mejor el sistema sanitario no funciona como lo tienes? ¿será que a lo mejor el sistema de investigación y de investigadores no funciona como debería? a lo mejor tendríamos que dejar de mirarnos en el ombligo y ser cortoplacistas y aprender de otros sistemas irnos a Inglaterra irnos a Suecia irnos a América ver cómo funcionan ellos ¿no? no mirarnos para adentro y decir no, así está bien y a mí tú no me vas a decir a mí cómo vas a cambiar que vas a cambiar las cosas aquí es que en Galicia es muy así Galicia es mira no me veñas a decir tía a mí cómo hacer esto que ya se llevo ¿no? así nos va en muchos campos eso es muy paiecillo muy de hostia mi pai no me deja hacer nada volve para otro lado pues esto es muy gallego esto ¿no? esto es muy así entonces claro al final la gente joven es la que sabe es decir a lo mejor la gente mayor tiene la experiencia y puede aportar muchas cosas evidentemente claro que sí pero la gente joven trae ideas nuevas trae cambio trae revolución y eso es muy fundamental para que una sociedad no esté dormida y para que una sociedad evolucione y pelee hay que revolucionarse revolucionarse no es salir a la calle y empezar a los días con la peña no revolucionarse es buscarle el porqué a las cosas cuestionarte tu trabajo todos los días llegar porque a veces ahora se admira mucho a los chefs ¿no? y a toda esta gente ¿no? de los estrellas Michelin y tal ¿tú crees que estos cocineros llegan y todos los días dicen pues aquí tenemos sopa cayos tortilla y raso a mí me encanta esa comida y a mí también tiene que haberla pero si son referentes es porque le dan vueltas a las cosas es porque dicen esto no puede ser así o esto ya está bien ya toma por culo otra cosa hay que cambiar hay que revolucionar hay que evolucionar hay que buscar otras movidas yo creo que la gente que ha marcado un antes y un después es la gente inquieta la gente que no le vale lo que está establecido o la gente que ha probado y dice bueno ya está hasta aquí ahora voy a cambiar voy a hacer otra cosa diferente que me equivoco vale me equivoco pero he evolucionado he cambiado he empujado y me han visto otros que me he equivocado entonces otros van a tomar esa equivocación para establecer una base y montar otro proyecto es que si no no evoluciona la sociedad nos quedaríamos anclados y yo creo que lo más bonito de esto es poder evolucionar poder aprender a mí me decían el otro día joder es que en el cine tendrían que haber incentivos fiscales para que vosotros tengáis beneficios y rodéis y digo yo claro tiene que haber incentivos fiscales ojalá Galicia fuese como Canarias o como el País Vasco o Navarra o La Rioja que tienen incentivos fiscales muy potentes para que la gente venga a rodar y digo yo pero no te equivoques no lo digo solo porque ruede yo lo digo porque a mí me encantaría que Riley Scott viniera a rodar a Galicia y que Woody Allen viniera a rodar a Galicia y que Nolan viniera a rodar a Galicia porque eso nos trae aprendizaje nos trae estar jugando en la élite y de alguna manera nuestra gente nuestros chicos que están en las facultades ven que viene la élite aquí y necesitan talento entonces eso es una manera de generar talento y de generar industria y que la gente joven luche y necesitamos también sentirnos orgullosos por algo más que es verdad que se come muy bien aquí y tenemos unos sitios preciosos y se ve estupendamente pero también tenemos una gente de la que sentirnos orgullosos claro tú piénsate una cosa mira yo a veces tengo ido a rodajes a Madrid, Barcelona o Canarias o otros sitios y está rodeado de gallegos pero completamente y yo decir y estar falando en galego con eles y decir hostia pero estar falando aquí en Canarias o en Mallorca en galego me cago en la leche y digo claro aquí allí es que hay hay un trabajo que hay y en nuestro trabajo hay un montón de de oportunidades ahora mismo digamos que hay gracias a productoras como Vaca Films como Bambú a productoras de aquí autóctonas como Voz y como Ficción y que trabajan para la televisión de Galicia pues hay mucho movimiento audiovisual ¿no? pero 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 es es fantástico que la gente se mueva y que los técnicos y los actores gallegos estén súper apreciados fuera ¿no? y eso es algo eso es algo que hemos hecho bien ¿no? y es algo que es algo maravilloso que tenemos que cuidar pues eso tiene que pasar con con todos los sectores con los médicos con los investigadores con todos con todos los sectores sociales que nuestros médicos no se vayan de aquí sigan viviendo aquí pero puedan salir puedan evolucionar pueden trabajar fuera pueden volver de alguna manera pero sin perder ese talento para siempre tenemos que conservarlo tenemos que agarrarlo ¿no? sí, sí es así es lo que tú dices y de hecho bueno es que yo creo que no se sabe lo suficiente pero hay grandísimos profesionales triunfando allende nuestros mares gallegos por ejemplo hay una científica gallega en la NASA que se llama Begoña Vila y con la que espero poder hablar en este podcast pronto hay una eminencia en física cuántica que se llama antialamas es que es como que joder yo abro el periódico y estoy cansado de ver siempre la misma entrevista al cómico de turno famoso al actor que sí que es gente bueno porque al final tú ya sabes cómo funciona esto la gente quiere likes rápidos quiere muchos likes y a lo mejor Antía o yo o otra persona pues no genera likes genera pues que cuatro la escuchen pero eso es lo triste por eso también tenemos una labor social ¿no? y de alguna manera poner en valor a todo esto lo que es triste es que Antía o otra persona de su categoría y de su nivel tenga que verse obligada a irse de su país que ella escoge irse porque quiere mejorar profesionalmente o porque hay otras oportunidades vale pero que la empujes a marcharse en el caso de Antía no sé no conozco la razón tú sí sabes no lo sé pero me lo puedo imaginar porque lo sé porque pasa en otros sectores que bueno puedes leer la entrevista de este médico creo que se salió en el correo no es en el correo la voz que salió el médico este que lleva el premio de neurociencia y que decía que lleva cuatro años aquí en el Chus y que decía que se tiene que buscar la vida ahora entregar currículos por ahí pero vamos a ver pero si es un señor con premio extraordinario con un talento gallego maravilloso que ha evolucionado y que ha revolucionado muchas cosas que tiene que buscar trabajo por España adelante pero que me está de que estamos hablando señores algo estamos haciendo mal algo estamos haciendo muy mal es decir vamos a dejar de ir a de demagogia política en los parlamentos y sentémonos y analicémonos nosotros mismos olvidémonos de siglas y de política y digamos algo estamos haciendo mal como colectivo algo estamos haciendo muy mal que estamos empujando a nuestros chicos y a nuestras chicas a irse por ahí a entregar los currículos siendo unos fenómenos auténticos macho lo que hemos hablado siempre si los referentes ya de la escuela desde niño ves que tus referentes como estudiante se tienen que pirar que nos quedan los demás que somos normalillos tirando a malos no hay que incluso puedes decir pues no voy a tirar por este camino porque estoy viendo que mis referentes se tienen que ir y a lo mejor tengo que escoger claro y lo que hablábamos antes si ahora mismo a nivel audiovisual que es mi campo si no hay nadie que tire del carro que va a hacer la gente dejar de estudiar audiovisuales irse para otro sitio buscarse la vida pues probablemente probablemente yo lo que quiero por encima de todo y lo tengo como base y conmigo no trabaja nadie que no tenga talento y me da igual quien sea me da igual quien sea hombre mujer transexual me da igual así te lo digo me la suda si es un crack o una crack curra conmigo me da igual y creo que eso tenemos que valorarlo porque si los si la gente potente curra y tira del carro la gente que no lo es tanto intentará ponerse ahí a ese nivel para trabajar y para tirar del carro y eso es lo fundamental lo que no puede ser es que que la gente con talento esté con la cabeza para abajo encerrados en lugares o vilipendiados marginados no, no, no hay muy poca gente con talento y hay que cuidarla sobre todo para que sirva de ejemplo para los demás alguien que es que es diferente y que hace las cosas bien tiene que ser siempre un referente social siempre siempre fíjate en la visceralidad con la que me hablas de estas cosas el punto de furia con el que me hablas de estas cosas me hace percibir no sé si rencor pero si ver una cicatriz en ti e imaginarme la cantidad de tiempo que las has pasado putas que te has sentido frustrado y que te has sentido horriblemente minusvalorado sí, claro al final tú tienes que pelear un poco por abrirte un camino yo creo que a ver sentirte mal yo creo que todo el mundo que lucha se siente mal en algún momento y se siente un poco incomprendido pero de sentirse incomprendido a sentirse de alguna manera marginado es diferente tú puedes apostar por algo y salirte mal todo el mundo hemos apostado ya no solo en mi campo tú haces una película no te sale bien vale pues ya está tú abres un bar no te sale bien no te entran tienes que pensar lo que pasa abres un restaurante y no te entra la gente o no le gusta la comida que haces pues también tienes que reinventarte tienes que ver lo que hay lo que no puede ser es que tú hagas las cosas bien seas un referente y te menosprecien joder es que eso no puede pasar ¿sabes? eso es que la sociedad no funciona en la que estás entonces yo creo que lo que tienes que hacer lo que tienes que ser si tú eres un referente o si tú haces las cosas bien tienes que ser un referente para todo el mundo por lo menos que en tu campo luego los demás ya no digo nada pero en tu campo tiene que ser un referente y en todos los campos tienen que ser referentes independientemente de todo lo demás y yo creo que no es rencor es que si nosotros sí pero si nosotros ahora mismo que hemos pasado las hemos pasado putas para llegar donde estamos y para mantenernos tenemos que seguir pasando no lo evidenciamos y no de alguna manera no somos los altavoces de lo que está pasando ¿quién lo va a ser? ¿quién lo va a ser? el medio que gana 1500 euros al mes porque ser hijo de no sé quién e irse para su casa ese no va a decir nada ese no va a decir nada ese va a estar callado intentar ponerle la zancadilla a todos los que le pueda para que no le quiten a él su su sueldo y sus sus comodidades no 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 aquí aquí lo que lo que tenemos que hacer es que la gente que vale tire para arriba en eso por ejemplo Vaca Films Luis Tosar toda esta gente pues la gente que confió en mí para salir o la gente que confía en otros directores o directores para salir pues ellos también lo han pasado muy mal y también han sabido y tira y siguen tirando del carro de Galicia y seguimos trayendo todo para rodar en Galicia para dar la oportunidad a los chavales y las chavalas que salen de las escuelas a trabajar con nosotros y que nosotros le podamos enseñar cosas y que ellos luego nos las enseñen a nosotros y nos digan pues no estás equivocado chaval ahora las cosas no son así ahora las cosas se han mejorado o las cosas se hacen de otra manera o que te den una vuelta a tu visión ¿sabes? eso es lo cojonudo de esto y coño aquí están Ditex joder aquí están empresas de la hostia referentes mundiales en un montón de cosas en un montón de especialidades tenemos que copiarles a ellos tenemos que ver que ellos son pues que son la leche ¿no? y tenemos que cuidar a nuestra gente en todos los campos cuidarles ¿sabes? entonces yo creo que eso es maravilloso el poder enorgullecerte de un investigador de una científica de una médico de un futbolista de un a mí me enorgullece todo a mí me encanta el fútbol me encantan los deportes me encanta y ese orgullo que hay con el deporte no lo hay con otras facetas ¿no? de la vida ¿no? y yo creo que eso es injusto porque yo creo que deberíamos deberíamos hacernos más catalanes en esto ¿no? los catalanes son muy listos en esto son son vendedores son son fenicios ¿no? ellos se venden guay ellos son los más grandes aunque no lo sean son son están ahí arriba ellos siempre quieren ser yo creo que ese sentimiento nos vendría muy bien a los gallegos no al independentista que a mí yo no soy independentista pero pero sí pero sí pero sí ese sentimiento de quererse de reivindicarse como pueblo de evidenciar el orgullo de evidenciar el orgullo de sacar pecho de reivindicar su gente ¿no? parece que si te habla un un escritor catalán o si te habla un un científico catalán parece que tiene más valía que un gallego ¿no? pues no tiene más valía a lo mejor tiene menos incluso o igual pero tú no puedes o sea ellos lo venden de otra manera yo creo que tenemos que creernos más como pueblo y tenemos que estar más orgullosos y dejar de ver el lado raro a las cosas y de de cogernos ¿no? y yo estoy muy orgulloso de mucha gente y de muchas cosas que hemos hecho aquí y y y hay gente con la que no comulgo a lo mejor hay muchas ideas pero estoy súper orgulloso de ellos porque han gracias a ellos ha habido muchísimos cambios y ha habido y hemos evolucionado mucho yo creo que eso es lo fundamental que ver como la sociedad evoluciona ver como como es que yo lo pensaba el otro día rodando una película de Gunsters en Coruña en Monforte en Lugo con tiroteos con tal con como haciendo un cine negro y nosotros nos pensamos tú te imaginas esto tío aquí haciendo cine negro en Monforte es que es surrealista tú lo piensas y es surrealista una película yo cuando veía mira yo cuando veía 20th Century Fox presenta que es la y luego veo Concello de Monforte Concello de no sé qué y digo esto es la hostia es lo más grande para mí eso no es lo más grande lo mejor de la película claro es más grande a mí más grande eso que la propia película en sí que puede ser te puede gustar o no más eso ya no dentro cada uno que opina lo que quiera pero el hecho de haber llegado ahí el hecho de haber cogido de cuatro gallegos que somos una del Grove uno de Lugo otro de Lugo otro de Monforte otro de Coruña otro de nosotros y juntarnos y decir vamos a hacer una puta película para la 20th Century Fox que la van a poner en todo el mundo la distribuyen Netflix a nivel mundial ¿sabes? y dices hostia es brutal eso y eso si lo hacemos nosotros lo puede hacer más gente entonces yo creo que si nosotros tenemos el carro eso tiene que ser el inicio de muchas ¿sabes? y yo creo que eso es maravilloso maravilloso porque hace hace que el país sea grande y respetado y te respeten en todas partes yo creo que es lo que lo que lo que tenemos que conseguir con todos los campos después del desconocido y la sombra de la ley aún así sientes quizá que todavía no estás tú suficientemente valorado aquí o tu trabajo no yo me siento yo en Galicia me siento súper querido y me siento muy valorado a nivel a nivel audiovisual y industrial muy muy valorado y la verdad es que tengo unos compañeros maravillosos en eso todo lo contrario muy contento y muy feliz y en todos los campos tanto con mis compañeros directores como los como los actores como todo el mundo la verdad es que en ese aspecto no tengo ninguna queja no yo lo que yo lo que creo lo que quiero es que la gente que viene detrás de mí empuje y la gente y que tengan oportunidades y y quiero visibilizar los problemas que tiene nuestra tierra y que tiene un problema grave de fuga de talento no solo en mi campo en todos y de alguna manera darle voz a todos esa gente que que no tiene voz ahora mismo que no les hacen entrevistas en medios como pues a los médicos los investigadores los los técnicos de alguna manera ¿no? o los científicos ¿no? que se tienen que marchar y que es una pena ¿no? es una pena porque porque ellos son los que cambian el mundo ¿no? y nosotros simplemente entretenemos y hacemos la vida más más alegre o más o más no sé más amena ¿no? que es lo que se trata que también es necesario ¿no? vivir vivir mucho tiempo una vida aburrida es un coñazo nuestro trabajo es hacer este pero el otro es fundamental ellos también tienen mucho que ver en nuestro trabajo porque muchas de nuestras historias también dependen de ellos ¿no? y dependen de ya no solo técnicamente sino a nivel humano ¿no? de muchas experiencias que están pasando entonces yo creo que no yo me siento privilegiado me siento privilegiado por poderme dedicar a lo que me gusta uno poder tener el cariño de mi gente y el apoyo de mi gente lo que no quiero es que eso se acabe de alguna manera y lo que quiero es ayudar a toda la gente que pueda a conseguir su camino y dentro de mi campo evidentemente dentro de otros campos no puedo pero dentro del mío pues ayudar a la gente a cumplir sus sueños de contar historias o de salir en ellas ¿sabes? a mí me encantaría y lo intento y lo hago en la medida que puedo ¿recuerdas cuando fue la primera vez aunque luego cambiases de idea pero la primera vez que por un momento dijiste hostia lo he conseguido por ejemplo digo por ejemplo a lo mejor la primera vez que estabas dándole órdenes entre comillas pero vamos dirigiendo sí dándole órdenes a Luis Tosar y a Javier Gutiérrez o la primera vez que la ves materializada en cine esa película El Desconocido o cuando Emma de Vaca Films o quien corresponda te dice vamos a hacer esto ¿cuándo es el momento en el que dices me cago en la puta? está pasando pues mira la verdad es que durante el rodaje del Desconocido no era muy consciente estaba tan presionado por hacerlo bien y por que esa fuera una película potente que no me di cuenta me empecé a dar cuenta de la historia en la sala de montaje con Coira trabajando montando empecé a darme cuenta y me miraba y nos mirábamos y nos decíamos usted está guay esta peli está bien lo hemos hecho bien está guay y yo creo que que esa sensación es maravillosa y sobre todo cuando la peli empieza a salir o empiezas a salir los primeros trailers o las imágenes empiezas a sentir el feedback de la gente de hostia hay esta película ostras esta tal ostras que ganas de verla y eso es algo mágico es algo mágico porque indica muchas cosas indica que tu trabajo lo estás haciendo más o menos bien indica que que tienes un hueco para contar historias indica que tu historia puede interesarle a la gente que es lo principal de todo esto de todo este negocio no sé yo creo que si te soy sincero no soy muy consciente de donde estoy me encanta contar historias me encanta me encanta hacer cine pero sigo viviendo un poco esa dicotomía de si esto es un sueño o si esto es y de repente un día me voy a despertar en la cabina 27 pegándole copyright a Shin Chan o o viendo el Tok Tok la séptima reposición eso sería maravilloso eso sería maravilloso eso lo dices como algo malo no 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 prefiero verlo en mi casa sinceramente o o si un día me despertaré con 67 años y diría hostia he hecho 7 pelis 2 series los mejores actores de España han trabajado conmigo porque joder y me lo he pasado de puta madre he vivido de esto he sido feliz y es hora de pasear mi perro y de ver cine y de aprender de otra gente y de disfrutarlo como espectador me encantaría no creo que eso te pase nunca tú crees tú crees que llegara un momento que dirás bueno yo yo paro aquí no lo sé mira Scorsese cuántos años te es Scorsese 80 ya joder y no tiene pinta de que tenga mira Clint Eastwood joder o George Miller con Mad Max hizo una película de la leche de Revolucionale con 80 años no sé no lo sé yo no sé es costoso dedicarse a esto aquí mucha energía muchas horas no sé si seré capaz de parar no lo sé lo que te voy a ser sincero es que si paro me gustaría parar yo no que algún día me digan no que te paren eres das pereza Dani estás mayor no tus historias no interesan a nadie tu manera de realizar es antigua no tienes ritmo no tienes pulso eso me dolería mucho tío eso es jodido de llevar eso yo creo que lo mejor lo mejor es que un día decida voy a pasear a mi a mi Golden Retriever con mi chica con con tu señora ya con mi señora sí con mi señora o bueno con tu chica tío yo ahí no me beso con mi señora ya y y vamos al cine a disfrutar de de nuevas historias o a verlas en casa en plataformas bueno ahí está Garci Garci dijo bueno pues ya ya voy a dedicarme a una tertulia en la radio yo sé que algún día eso va a pasar ¿cuándo va a pasar? no lo sé ojalá sea muy tarde pero si es muy tarde es porque me lo estoy pasando bien también porque disfruto y porque realmente lo paso lo paso muy bien pero pero sí me gustaría que la decisión dependiese de mí no dependiese del del sistema o dependiese de de terceros pides opinión cuando haces tus películas mira yo por ejemplo y esto lo cuento mucho cuando termino los episodios la que me da el visto bueno o sea yo al final he publicado siempre todos pero la única persona que los escucha antes de publicarlos es mi madre y a alguien le puede sonar gracioso es decir o sea de lo que depende un trabajo como este tú que has trabajado en la radio tal es de lo que te diga tu madre ¿a ti te pasa con las películas que tú haces que no estamos hablando de algo o sea no hay comparación pero con las películas que dices a ver qué opina mi novia y a ver qué opina mi madre y tienes en cuenta y dices hostia pues a mi madre este plano no le ha gustado sí que tengo en cuenta sí que tengo en cuenta ¿qué pasa? que hay un momento hay una especie de amor de madre de novia o de amigos que hacen que que ellos saben el esfuerzo que estás haciendo con lo cual no son del todo objetivos entonces no son no van a ser tan crueles como los tuiteros no van a ser tan crueles como un tipo que le importe un huevo y que escriba críticas en fotogramas le da igual a ver yo creo que hay hay una media yo creo que sí pido opinión siempre de gente profesional sí pido opiniones a mis amigos y mis amigos suelen ser bastante cabrones conmigo pero pero siempre hay amor detrás de ser cabrón entonces con lo cual no son del todo cabrones entonces siempre siempre pido opinión y siempre aprendo mucho de las críticas y leo mucho las críticas incluso las que son horribles las que no las que no respeto son los insultos o que sean tan tan zafios como decir copiaste una película no me interesa eso ¿sabes? a mí lo que me interesa son las críticas constructivas ¿sabes? es decir críticas que digan pues la película no tiene ritmo la película falla aquí o la película le falta pulso aquí eso sí que me lo eso sí que yo lo me preocupo y y lo veo y y muchas veces soy consciente de los fallos que tienen las películas y de los fallos y de dónde pueden atacar lo sé perfectamente justo antes de salir lo que pasa es que hay veces que lo que lo aceptas como parte de la apuesta personal y hay veces que que también surgen porque no tienes otra manera de hacerlo ¿no? pero 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 es es algo fantástico tener a gente que te exprese su su verdadera o sentir yo creo que no que no hay ideas absolutas yo creo que que es muy bueno otra cosa es que tú eso pasa con cuando ruedas la película todos los jefes de departamento te ofrecen sus visiones también claro y tú lo que haces es escoger la visión que mejor se encuadre en la tuya es decir yo creo que los directores tenemos que escoger la mejor propuesta de lo que nos ofrecen tanto los actores como los guionistas como los los propios técnicos ¿no? eso tiene que cuadrar con tu visión yo puedo decir bueno quiero que aquí el personaje vaya por este campo y la luz le dé en la cara y el directo de fotos te dicen la luz en la cara no es mejor que le dé por detrás y haga un halo que no sé qué y el actor te dice no es mejor que aquí me gire y dices hostia pues sí es mejor o le dices o no no es mejor yo lo quiero así a ver yo creo que la gente que trabaja conmigo siempre es libre creativamente es decir yo no he cuarto la creatividad de nadie es decir siempre es libre de ofrecerme todo lo creativo que sea otra cosa es que yo lo acepte o no eso es mi trabajo el escoger lo que yo creo que es conveniente para ese personaje para esa secuencia para ese momento de narración eso soy yo el responsable pero yo quiero que mi gente la gente que trabaja conmigo esté libre se sientan libre y se sientan creadores porque es lo más maravilloso que te puede pasar que tú recibas esa energía y que tú recibas esos regalos que también te hacen tus compañeros porque te ofrecen cosas que a lo mejor a ti no se te hubieran ocurrido nunca y aceptas o sea es decir no eres de este tipo de creadores que dicen yo creo así este es mi estilo y no venga no no a ver yo acepto claro yo acepto si me conviene a mí es decir si yo si no traiciono lo que yo quiero contar y como lo quiero contar si eso no sucede y para mí es la mejor opción yo la cojo claro si estás abierto estoy abierto siempre a todo y puedes hablar con cualquiera de mi equipo que te lo pueda decir pero pero si yo veo que no es necesario que no me aporta lo que yo quiero yo le digo mira no eso no me no me convence vamos a tirar por esta opción claro pero yo creo que eso ocurre en todos los trabajos si tú tienes un puesto de responsabilidad tú escoges la mejor opción para llevar el trabajo a ese puerto que puede ser la buena que puede ser la menos buena para eso estás tú de director si hay otra persona pues escogerá otras opciones o no yo en este caso siempre que no traiciono en mi manera de contar las historias y ya todos me conocen y ya saben como quiero las cosas más o menos ya saben un poco como van los tiros una cosa que yo siempre pienso de la gente creativa y creadora y que a mí a veces me pasa también pero siempre pongo el ejemplo del pintor yo si fuese pintor yo creo que nunca vería el cuadro acabado siempre diría ay si le añado aquí y aquí una sombra y si en el fondo añado esto ¿a ti eso te pasa con las películas? a nosotros nos sucede yo creo que a los directores nos sucede algo al revés yo creo que hay un momento en el que dices esta es la historia que yo quiero contar dura dos horas veintiséis minutos entonces llegan los productos y te dicen no, no, no es el que dejarlo en dos horas y ahí empieza el lío ya empiezas a pelear yo evidentemente nunca he hecho una película en la que me sobraran veinte minutos por desgracia porque siempre vamos a estar a full que al final dura casi lo que tienes rodado pero sí que es cierto que tienes un apego a lo que ruedas tienes un apego a lo que cuentas que es muy difícil de cortar y muy difícil romper ahí Jorge Coira que es el montador de mis pelis pues él tiene y que a su vez es director es un grandísimo director pues él tiene esa libertad para decir esto fuera esto fuera yo se la doy esa libertad porque la necesito yo necesito que él vea que eso sobra porque si él hace lo que yo quiero y al final puedo yo verlo maravilloso pero sobra y a la gente le va a sobrar entonces si hay alguien de fuera que lo ve y que lo valore dice Dani esto se hace muy largo esto hay que cortar además llega una vez que estás tan empapado de tu propia obra que ya no ves y enamorado de ese plano enamorado de lo que te costó rodar ese plano o de esa reacción del actor que es maravillosa pero está fuera de onda por completo ¿y no te ha pasado alguna vez de Jorge que te diga esto hay que quitarlo y que tú te veas a ti mismo rogando no por favor sí claro sí sí y a veces ha pasado de decirle que yo que no lo quito y decir y él guay no hay ningún problema es así y la mayoría de las veces sí lo quité y luego al final y muchas veces ha pasado de que yo decía no no lo voy a quitar y lo acabo quitando después al cabo de que los productores me lo dicen la cadena me lo dice Jorge me lo dice todo el mundo me lo dice quítalo quítalo y lo quito entonces sí y hay cosas que no que yo por mis cojones ahí se mantienen entonces claro es que eso también funciona la manera de dirigir también es esa tú tienes que escoger y tienes que pelear porque tú crees que no se puede cambiar eso es tu guerra y ahora toro pasado ves las películas y también hay partes que dices a mierda esto tenía que haberlo quitado esto como coño lo hice así claro sobre todo en la sombra de la ley en la sombra de la ley hay cosas que no que si es hoy en día me las hubiera cargado pero vamos sin sin ninguna remisión lo que pasa es que confié confié en esas historias confié en que era algo que nos arraigaba mucho aquí y no quedé muy convencido y no me va a volver a pasar ¿por ejemplo? por ejemplo la trama de de la fábrica no quedé especialmente contento de todos esos personajes de la fábrica creo que me ralentiza mucho la historia y yo creía que le daba un valor de aquí de que eso sucedió aquí pero yo creo que nos llevó a un tono diferente a un tono más social ¿sabes? a un tono que nos bajó el ritmo de la película y y yo creo que ahí ¿crees que a lo mejor le quitaste un poco a la acción para dárselo al compromiso? sí y a dárselo un poco al al trasfondo social que al final pues creo que no estaba del todo bien reflejado y creo que lo que hacía era ralentizarnos eso a eso por un lado y por otro lado a la investigación a la trama de investigación de robo de las armas creo que debimos haberle dado alguna vuelta más de guión para que no fuese tan convencional eso son latigazos que me doy yo en plan en plan de mejorar tu trabajo y bueno hay más cosas que son tonterías que tengo apuntadas pero bueno son cosas que hacen que tú evoluciones y seas autocrítico con tu trabajo y realmente intentes mejorarlo y no caer en los mismos errores en el siguiente ¿te gusta más el desconocido o la sombra de la ley? no sé papá o mamá no sé la sombra de la ley me encanta por la época por la estética porque me pareció una película que solo te pueden ofrecer una vez en la vida hacer una película de gángsters me encanta haber rodado la sombra de la ley porque me metí en un mundo que desconocía un mundo que muy poco transitado aquí muy poco rodado yo soy fan del cine negro soy fan del cine de gángsters era una oportunidad única y el desconocido me gusta porque me gusta mucho el cine de género el thriller me gusta mucho Tony Scott me gusta mucho las películas experiencia y sí quizás el desconocido es una película más para fast food y la sombra de la ley es una película más para degustar tranquilo yo creo que con la sombra de la ley ha pasado que la gente siempre se tensa cuando ve una película con esas pretensiones tan grandes tan no sé qué y están más buscando fallos que disfrutar de la propia película yo creo que se disfrutará más con el tiempo cuando pase más el tiempo yo creo que se disfrutará más y yo disfrutaré menos porque le veré más fallos pero yo creo que se disfrutará más a nivel concepto y película y yo creo que hemos abierto una puerta muy importante tío que hemos abierto una puerta a un género que nunca se había hecho antes y eso es maravilloso y hemos salido bastante bien airosos yo creo que por encima de las cosas que puede tener bien o mal la película yo creo que es una película que está muy bien rodada que está muy bien ambientada y que yo creo que que es un antes y un después en el cine español he de decirte que es mi género favorito cine negro y en especial gangsters mafia y tal y de hecho ha habido algunos momentos que me han recordado a mi serie favorita y de la que creo que soy el presidente del club de fans en España que es boardwalk empire ah boardwalk empire me encanta esa serie me vuelve loco había momentos vamos a ver porque en boardwalk empire sobre todo en la primera temporada tiene mucha importancia la madre de jimmy d'armody que es vedette y entonces había momentos esos que veía a adriana torrevejano y me recordaba eso claro a esa con el proxeneta y con ese medio lío eso es sí quizás boardwalk empire tiene personajes mucho más oscuros que a mí me gustaría ir por ese campo lo que pasa cuando estás haciendo una película y la quieres hacer abierta un poquito más abierta no te puedes ir tampoco tan oscuros los personajes es complicado en un mundo complicado a mí me gustaba mucho el personaje que le faltaba media cara hombre el francotirador tenía una forma de hablar muy característica ese personaje era brutal maravilloso maravilloso y tenía una parte y ese tío además era tenía eso que nos atrae tanto que es como que por un lado era tierno como un niño cuando jugaba con los hijos de Naki y por otro lado era un asesino que no le costaba nada meterte un balazo en un ojo implacable y aparte tenías como un animal herido era como la bella y la bestia en su historia la verdad es que es un personaje súper bonito a mí me encantó y luego Bustemi que es un fenómeno me encanta y que es un crack y Stephen Graham que es el Al Capón de Warwick Empire y que a mí me recordaba pero yo creo que es algo más físico porque a mí me gusta mucho y comparo en un podcast en el que me entrevistaron hace poco comparé el Al Capón de Stephen Graham con el Tommy de Joe Pesci en Goodfellas que tiene esos arranques violentos que lo ves venir y sabes que de repente va a haber un estallido y te iba a decir que me recuerda lo que pasa es que no me acuerdo el nombre del actor el que en tu película el que es como el jefecillo Vicente Romero Vicente Romero pero no tiene esos arranques violentos sino que se mantiene más o menos estable claro él es el estable pero el que tiene arranques violentos es el tísico que es el personaje que se me recuerda a Arthur Shelby de Peaky Blinders sí tiene un poco ese punto ese punto desfasado ese punto que le da igual ese punto sordido y caótico que era una sociedad en la que los policías hacían lo que le daba la gana entonces bueno pues sí tiene ese punto de anarquía entonces es un poco también un mundo de anarquía en el que todo el mundo pues intentaba ponerse por encima del oponente con la fuerza generalmente sí y aparte yo creo que eso nos pasa también mucho a la gente a la que nos gusta el cine que nos atraen los personajes inestables y es un poco lo que pasa ahí con Ernesto Alterio porque de hecho es que el resto son muy contenidos todos en La sombra de la ley sí son contenidos son personajes que le cuesta mostrar sus emociones quizás Sara el personaje de Michelle Jenner es el que más es más emocional el que más abierta está y por eso quizás es lo que le atrae al personaje de Luis Tosar que es como se erige en el protector de ella yo creo que pero en ocasiones es ella la protectora claro sí él también es como ese animal herido ese animal que viene que habla poco que es violento que también tiene la cara marcada que tiene la cara marcada sí pues eso como el personaje de Wester que llega a la ciudad intenta arreglar el problema y de repente pues la caga porque se enamora o de alguna manera no es que se enamore pero sí siente una atracción muy grande por una chica que es completamente lo contrario a lo que él representa entonces yo creo que ahí ese instinto de protección me recordaba un poco al Mooney de Sin Perdón tiene a ese personaje crepuscular que está con su última misión intenta arreglarlo y de repente pues le da igual le da igual todo y empatiza con una persona e intenta ayudarla una cosa que me despertaba de mucha curiosidad cuando tú llegas a hacer El Desconocido eres un director como se dice novel en este caso tienes para ser dirigidos a Javier Gutiérrez a Luis Tosar ¿cómo fue hacerse respetar cuando llegas de primeras trabajas con gente a esos niveles es complicado porque además tienes que jugar con egos personalidades diferentes yo creo que hay una cosa fundamental tú tienes que trabajar con humildad siempre es decir que te escuchen y escuchar y yo creo que ellos todos los grandes al final son súper respetuosos con tu trabajo y ellos saben lo difícil que es tu trabajo los más grandes son los más humildes Javi Guti Luis Tosar Manolo Solo Paco Tows Michelle Adriana son unos currantes por encima de todo yo no he sentido ningún ego yo no he sentido nunca mira que he rodado con un montón de ellos no he sentido nada nunca es decir siempre me han respetado me han escuchado cuando no ha habido cosas que no han compartido me lo han dicho y la verdad es que eso yo también se lo agradezco yo soy un tipo muy claro siempre muy sincero no le doy muchas vueltas a las cosas quiero algo muy concreto y la verdad es muy difícil que yo les vuelva locos con cosas es muy difícil me gusta dar las órdenes concretas y directas no me gusta fantasear y contarles una película para que ellos imaginen otra me gusta soy muy pragmático trabajando y yo creo que ellos pues a partir de ahí ellos crean un personaje y ellos saben más del personaje casi que yo entonces ellos me ofrecen cosas que yo cojo pero esto es un trabajo de compartir esto es un trabajo creativo de las dos partes no solo mía la parte de ellos también partimos de un guion de un guionista que también ya ha hecho un trabajo creativo muy potente entonces bueno lo que se trata es de poner en común y hacer crecer a los personajes juntos la verdad es que es un lujo trabajar con ellos porque trabajas con gente súper humilde con gente trabajadora con gente que le respeta a todo el mundo con gente que respeta a todo el mundo entonces es algo fantástico la verdad es una experiencia maravillosa notas mucho cambio de cuando estabas etiquetando esta respuesta ha sido como la típica de las preguntas las preguntas típicas de cómo es trabajar con Luis Tosar bueno gente maravillosa es la verdad no es un tópico la respuesta la verdad es lo que siento y lo que he vivido siempre te decía que como notas diferencia entre quién eres tú ahora y el que estaba etiquetando Shin Chan en una sala a nivel personal yo creo que soy la misma persona es decir a nivel personal yo creo que sigo siendo un tipo normal ¿sabes? no ni creo que se me haya subido nada ni creo que soy un currante ahora me dedico a hacer cine a hacer series a hacer lo que sea y soy un currante sigo con esa mentalidad bueno si quizás bueno pues la experiencia y hacer cine y hacer cosas pues potentes hace que te quieras un poco más en muchas cosas o que de alguna manera te quieras reivindicar un poquito más pero eso me refiero a nivel laboral de que quieres mejorar no que te creas más que nadie eso no va conmigo es que no va conmigo como persona mis amigos siguen siendo los mismos mi familia sigue siendo la misma yo sigo siendo el mismo simplemente pues me dedico a algo que me encanta y que me emociona y que realmente me llena con lo cual me siento muy agradecido y un privilegiado con lo cual tengo que estar muy agradecido no puedo convertirme en un gilipollas ¿sabes? es decir que eso pasa bueno eso pasa pero bueno eso tendrías que preguntárselo a mis amigos y a mi familia si soy un gilipollas no, no pero digo creo que todos conocemos sí no, no, no y puedes pasar una etapa complicada hay gente que pasa etapas difíciles yo creo que que todos pasamos etapas y luego hay gente que se confunde también hay gente que que porque tú hagas una determinada cosa tienes que estar a su servicio siempre toda la vida o no, es que yo creo que también tienes que poner las cosas a veces en su sitio yo creo que eso está muy bien pero eso nos pasa a todos en todos los trabajos yo creo que que al final lo que tienes que es ser persona respetar a tu gente y no quererte nada ser humilde e intentar seguir peleando como la primera vez por hacer bien las cosas y por que no sea la última estabas trabajando te escuché en una entrevista hablar de que estabas trabajando en una película sobre el narcotráfico en Galicia ¿sigues en ello? sí, lo dejé claro lo dejé porque estaba trabajando paralelamente a que estaba Farinha y a que estaba la serie esta de Telecinco y tal y dije ostras va a haber una sobresaturación de este tema que no es el momento ahora mismo pero sí me gustaría me gustaría abordar algún día mira, me gustaría hacer el biopic de Sito Millanco algún día creo que es un biopic muy interesante pero el biopic de verdad Laureano tiene uno bueno también sí, pero que me lo cuente él ¿sabes? me encantaría yo creo que ese hombre aún va a dar mucho que hablar yo creo que aún ¿cuál de ellos? Sito o Laureano Sito Sito es es un personaje es un tipo muy interesante ¿no? la verdad y yo por lo que he investigado y por lo que he leído es un tipo interesante entonces sí me gustaría me gustaría algún día hacer ese biopic pero bueno lo tengo ahí tampoco va a ser a corto plazo a lo mejor más adelante pero ahora mismo tengo una serie para Movistar Policiaca y tengo otro proyecto de cine entonces bueno pues estoy ahora mismo volcado en esto ¿habías hecho Ficción Televisiva una miniserie para la televisión de Galicia pero una serie así como la que estás haciendo ahora? no hice una miniserie de dos capítulos para la televisión de Galicia Mar Libre que fue mi primera experiencia grande y eso me abrió muchas puertas me abrió las puertas de Bacca Films para hacer El Desconocido y la verdad es que no es mi primera serie y yo sé que soy súper fan de las series además pues es un reto también y es un nuevo camino a explorar y la verdad es que estoy muy contento pues muy diferente ¿no? a la dirección de series a la de cine no lo que pasa es que los tiempos son mayores rodar una película pues El Desconocido fue rodado en seis semanas La Sombra en siete y media y esto son cinco meses de rodaje es decir es un trabajo mucho más lento mucho más largo bueno es como seis películas realmente pegadas es decir son seis capítulos seis películas Tú eres Dani de la Torre yo soy muy fan de tu hermano el actor esto es un gag de mierda sí pero Antonio de la Torre me parece un fenómeno es un fenómeno ¿por qué no trabajas con el joder? ya que porque nos llevamos mal en la familia entonces no eso es también bastante común ahora trabajo en un programa en la redacción de un programa de televisión que contacto con perfiles de todo tipo de diferentes pueblos y tal y a veces planteamos la posibilidad de vamos a darle una sorpresa con el hermano e indagas un poco y hay problemas no, ahora no me llevo con este no me llevo con aquel no, con Antonio yo me llevo de puta madre el tema es que bueno, no ha surgido todavía esas cosas pasan y surgen si se da la oportunidad yo estaría estaría encantado trabajar con él me parece un actor increíble y un tipo muy majo entonces bueno pues cuando se dan esas otras cosas yo encantado si es un actor increíble y un gilipollas no tengo el más mínimo interés si es un tipo bueno si es Tom Cruise o es un tipo de esos pues te lo comes pero 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 si si realmente es un tipo majo como es porque lo conozco y y es un actor el actorazo que es encantado pero como él como actrices como otros profesionales estaría encantado trabajar con ellos claro estás delgadito Antonio antes estabas Antonio Dani antes estabas más fondón más fondón ¿no? sí es que me puse a dieta y después de la sombra de la ley pues mi vida dio un giro importante en mi vida personal y bueno decidí dejar de lamentarme y de engordar y hacer deporte y cuidarme ¿puedo saber a qué giro en tu vida personal nos estamos? bueno pues me divorcié y cambió mi vida y de alguna manera pues quise cambiar las cosas que no me que no me iban bien estaba pasando una etapa complicada a nivel personal y y bueno fue una decisión complicada y y bueno que me llevó a hacer cambios en mi vida en mi vida importantes con los que no estaba contento yo soy de las personas que opina que si no estás contento con algo cámbialo no deja de lamentarte ¿no? y yo en este caso llevaba lamentándome mucho tiempo con lo cual tenía que darle un giro a mi vida y te puedo decir que estoy en el momento de mi vida más feliz ahora mismo y con una pareja increíble con unos amigos increíbles familia laboralmente estoy genial y la verdad es que que siga este estado de mucho tiempo ¿no? que 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 se está muy bien en él ¿no? Sí, es que lo noto te noto te veo un aspecto mucho más saludable al que claro estos días he estado viendo entrevistas y vídeos y te veo un aspecto mucho más saludable eres mucho más alto de lo que yo me imaginaba eres incluso más alto que yo que a mí no me gusta pero bueno hay que aceptarlo no, no pero te veo te veo joder un aspecto mucho más saludable la Polaroid salimos igual mucho más sí la Polaroid es horrible pero mucho más joven tío que es increíble lo que le hace a la gente perder peso sí, sí, sí es brutal es brutal de hecho a mí me pasó una cosa en la promo de esta peli de La Sombra la peña no me conocía entonces yo a veces estaba sentado gente que me entrevistó en El Desconocido que me vio solo esa vez ¿no? en El Desconocido estaba sentado a mi lado esperando por mí y yo lo hacía a drede me sentaba y entonces me sentaba mirando pero tú tú eres Dani y yo sí, claro ostras tío es que no te conocía joder que he cambiado y tal y yo claro sí es que al final me quité 25 kilos de encima 25 kilos me cago en la vida te pusiste en manos de nutricionista tal lo hiciste todo por tu cuenta no, lo hice con entrenador personal y con bueno siguiendo consejos también de nutricionista sí y un poco consejos normales ¿no? de cuidarte de escoger bien tu dieta y no dejarte de llevar por nuestro trabajo al final es muy sedentario y te dejas llevar y comes a deshora y te vas de cañitas muy a menudo y al final esas cosas hacen que dejes de hacer deporte y al final que te conviertas un poco en una seta ¿no? entonces era lo que me estaba pasando antes ¿no? yo ya no era una seta era una zarrota de las gordas entonces claro al final me dejé de auto auto autoflagelarme y dije no autocompadecerte y el toro por los cuernos fue muy duro porque perder 25 kilos de empezar es muy duro hostia tío ya te digo yo el inicio de rodaje de la sombra de la ley pesaba 116 kilos me cago en la puta sí claro bueno pero es que ¿cuánto mides? yo 1,90 joder y acabó el rodaje y me empecé a poner a dieta y ahora peso 80 kilos ¿sabes? entonces claro al final pues 82 o por ahí tío pesamos lo mismo y yo mido 7 centímetros menos que tú yo estoy sin la mierda macho no que va al contrario cada uno tiene su constitución pero yo creo que lo importante es que te sientas bien contigo mismo que te sientas cómodo que a mí ahora mismo estar bien físicamente me ayuda a muchas cosas en mi trabajo me ayuda a estar bien conmigo mismo me ayuda a cumplir en todos los en todas las facetas de la vida sí, sí sé por dónde vas entonces claro notas la mejoría en tu desempeño en todos los desempeños vale en los desempeños y los no empeños estás maravilloso en todos los sentidos el deporte le sienta bien a todo el mundo a mí me abre la mente pues me cabreo menos estoy más contento me siento mejor conmigo mismo me valen tallas de ropa que ni hubiera soñado entonces claro es que tú estás fuera de tu peso y es una obsesión porque todo te juega en contra llegas a un lugar no tienes tallas llegas a un sitio no puedes comer no sé qué llegas a otro al final todo juega en tu contra yo creo que el deporte es fundamental y debemos de alguna manera que los niños desde niños lo tengan como como una religión vamos es decir como hacer deporte como y más ahora que parece que todo nos lleva al sedentarismo ¿no? sí más porque la población está atendiendo a los niños con obesidad con problemas de nutrición con problemas de alimentación yo creo que hay que establecer un equilibrio en Galicia se come mucho cerdo se come bueno mucho frito también entonces claro yo creo que hay que educar a la gente en la nutrición y hay que educar a la gente también en el deporte porque en Galicia tenemos todo tipo de productos para comer maravillosos hay que hacer un equilibrio en la dieta y hay que hacer un equilibrio en el deporte yo creo que una hora de deporte al día no le quita a nadie nada pero hay que dejar de complacer es de mi cansado es que llego fatal sin embargo para ir a tomar una caña para ir al corte inglés tienes tiempo tienes esa hora pues dedícale a esa hora esos 40 minutos a hacer un poco de ejercicio es ir a correr un rato y sudas un rato te quitas la mala vibra de la cabeza y estás más abierto a otras cosas incluso las cosas que te parecieron mal acabas diciendo pero qué tontería o qué tal es que es todo muy relativo y no hay días que te da un montón de pereza ir me pasa muchísimo que luego si consigues porque a veces no lo consigo pero si consigues ir sales de ahí diciendo lo mejor que he hecho en mi puta vida es venir hoy al gimnasio y soy el puto jefe y es más si he venido 5 días mañana no vengo sí claro eso pasa claro que pasa somos humanos y a mí me pasa de días que salgo tan emocionado y ojalá llegue mañana para volver y estás en la cinta y se te ocurren 20 días al minuto para alargarte de la puta cinta pero es que al final tienes que hacerlo pero tienes que hacerlo también como salud es decir tú pues otra gente pues hace otro tipo de cosas para la salud pues tú tienes que hacerlo como salud también es muy bueno para ti hacer deporte con lo cual cualquier tipo de deporte tú escoges el deporte que te viene mejor pero yo por ejemplo haciendo una hora al día soy feliz soy mejor persona ¿sabes? soy mejor persona haciendo deporte es que yo me conozco yo cuando llevo una semana sin hacer nada porque a lo mejor estoy viajando a lo mejor tal y no puedo salir a correr o estoy de mala hostia pero es que estoy más irascible más caleado más cansado ahora hago deporte tío y duermo 5 horas estoy como un roble joder y si no hago deporte estoy reventado durmiendo 8 horas y me levanto cansado ¿sabes? al final pues esta es peor y es tiempo que te quitas de problemas tío de mierdas es tiempo que sabes que si vas a estar en casa tirado en el sofá te vas a estar comiendo la olla y tiempo que y es que es eso tío es que te sientes mejor es que no es porque hay gente que cree que simplemente es un tema físico es tema salud física no 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 es tema mental y es mental es tema mental físico también evidentemente pero el físico ayuda a que tú mentalmente estés bien y el que cojas una bolsa y te duele a la espalda y estés escarallado dos días por haber hecho la compra no puede ser tío y sobre todo gente joven no puede ser ¿sabes? y yo creo que todo lo que podamos ayudar a estar bien físicamente cuando seamos más mayores lo vamos a agradecer si hay gente mira mi suegro es atleta y tienes 30 años y sale a correr todos los días me encanta esa gente y sale a correr y hace su horita de deporte y tal y como Dios y es mejor persona ¿sabes? mira yo iba a un gimnasio en C y había un señor de 70 años de Carnota levantando en Presbanca sabe Dios cuánto peso yo creo que eran 100 kilos o algo así y yo lo miraba tío me encantaba me quedaba embobado mirándolo y le hacía preguntas y hablaba con él y admiro mucho además es un señor de 70 años porque no tiene esa mentalidad entre comillas superficial que podemos tener nosotros de quiero verme bien quiero estar bien tal no es gente que es motivación real tío sí es motivación y yo creo que al final es una cosa tira de la otra y cuando cuando estás acostumbrado a hacer deporte cuando no lo haces lo echas de menos mira vamos a terminar esta conversación como nadie se habría imaginado que terminaría que es así hablando de deportes y de lo importante he terminado mi conversación con un director de cine con un cineasta charlando de lo importante que es salir a hacer ejercicio y comer bien lo mejor estupendo gracias Dani a ti un placer encantado lo que tú digas gente que vale la pena escuchar si te gusta lo que tú digas y quieres asegurarte de que este podcast siga dando guerra durante mucho tiempo puedes ayudarme de varias formas por ejemplo dejándome una reseña positiva en ebox itunes o en cualquiera que sea la plataforma en la que lo escuches comparte los episodios en tus redes sociales con tus amigos y seguidores escribe sobre ellos en tu blog pásalos por whatsapp o coméntalos en tu propio podcast también tienes la opción de recompensar mi trabajo haciéndote suscriptor premium en ebox desde 1,49 euros al mes invitándome un café vaya con eso me ayudarás con mis viajes a distintas partes de España en busca de las mentes más interesantes para que tanto vosotros como yo aprendamos y nos divirtamos a cambio de tu aportación con tu suscripción premium escucharás el podcast sin publicidad y tendrás acceso a contenido exclusivo y a episodios especiales antes de que los publique en abierto por último te recuerdo que estoy en twitter en arroba lqt de radio en facebook e instagram como alex fidalgo y que puedes escribirme a alex arroba lo que tu digas punto es gracias y adiós gracias 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 gracias